Si Sergio George te ofrece volver a trabajar con él, ¿aceptarías? Me atrevo a darte un rotundo no de corazón, porque estas personas o estos personajes de tira la piedra y esconde la mano no me gustan. Pero siento que si hay una persona que me quiere buscar para trabajar conmigo, que sea sí, solo sí, respeta mis ideales, respeta mis sueños, respeta mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio y todo lo mucho o poco que yo haya podido construir hasta el sol de hoy con estos cinco años de carrera en solitario que ya tengo. Que no pretenda cambiarme, que no pretenda hacer de mí un producto más llamativo, como le dicen ahora, porque yo soy lo que ves y lo que ves es lo que hay y no pretendo ser alguien que no soy porque tú me lo pidas, porque fulano me lo pida o porque alguien de al frente me lo pida. Si la gente que está aquí, como tú mismo lo dices, por mí, que me quiere de gratis, me quiere así, ¿por qué cambiar? Pero por eso mi eslogan es el que tengo. Daniela Darcourt, esa soy yo. Ahí sí fue más clara, ¿no? Todo lo entendimos. Igual hay gente que es un poco más cerrada, cuadriculada, qué sé yo, reticente a recibir algún tipo de consejo. Siento que cuando, no sé, cuando quizá en algún momento Sergio George le ha propuesto algo o mejorar su imagen, potenciarla, porque creo que una de las cosas que la gente le dice pues a Daniela es que siempre está, que cada uno se viste como quiere y tiene el estilo y busca el estilo que con el que se encuentra cómoda, eso no es discusión. Pero como está en el ojo público, siempre pues la gente anda que los looks no son los más adecuados. Y quizá si tú quieres, y Sergio George está acostumbrado a manejar todo tipo de artistas de diferentes rubros con proyección internacional y grandes estrellas, habrá visto pues que también cuando alguien quiere llegar más lejos y quiere ser vista como una estrella, también tiene que verse como una, ¿no? Entonces quizá le parecerá o te habrá dicho algo que puedes tú no haberlo tomado a bien. Y no creo tampoco que una persona te proponga mejorar o potenciar tu imagen y tú dejarlo es divorciarte de tu esencia, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes tener un estilo que es así como se te ve, pero puede haber gente que entienda mejor de eso, que te asesore, que te potencie, que te realce, ¿no? Imagínate, mira lo que pasó también en su momento con Susan Ochoa y Nicola Cari. Ella venía de presentarse en shows de talentos y tal, se puso en las manos de ella y apareció en la Quinta Vergara que pues parecía, ya la vimos, como era, ¿no? Impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque se dejó asesorar, se dejó ver, pisa otros escenarios y hay otro tipo de tendencias que se usan para llegar a otros públicos. Entonces creo que tú eso le tienes como una versión, como... No, y hay mucha gente que es así, que piensa como tú. Pero no creo tampoco que te estén tratando de malaconsejar o de... O sea, mejorar tu imagen no es divorciarte de tu esencia. Creo que ahí tú eres un poco perseguida, pero de ti misma. Yo creo que no hay nadie ahí que te quiere llevar por ese lado. Creo que te han querido potenciar y tú no te dejas. Podría ser lo que tú estás diciendo, lo que se refiere al look, que tiene sentido, pero también podría referirse al hecho, por ejemplo, en el caso de Yajaira, que un día era salsera, otro día era reggaetonera, de ahí medio urbana, de ahí era covers, de ahí era eso. Yo creo que también por ahí va el que el hecho de que no estaba enfocado en un solo género, tipo de música. De repente también... Pero es que yo siento que ella se señala mucho, así como me ven, a esto soy yo, como que se... Como que así me siento cómoda. No está hablando de me querían introducir en géneros que no me... No, creo que está hablando todo el tiempo de la apariencia. Sergio George se involucra. Bueno, Yajaira le cambió, le cambió el estilo. Un poco, un poco, sí. Siempre la veo igual mostrando el Totó y mostrando Marry. Pero algo... Además, Yajaira es la que escoge su ropa, de su amiga no sé quién, esos de dos piezas. Y dice que ella se lo hace. Por eso. Y los piratea de por ahí. Pero bueno...